Esta doble discriminación entre alumnos por institución y entre las propias instituciones nos parece absolutamente ajeno a la igualdad que establece nuestra Constitución y que es por lo demás de sentido común. A las personas que están en la misma situación de vulnerabilidad se les debe tratar de la misma forma, se les deben dar los mismos beneficios para superar su vulnerabilidad, pero el Gobierno no, dice lo contrario, apoya a algunos alumnos pobres en desmedro de otros alumnos igualmente pobres. Eso es inaceptable, eso merece la aplicación de la ley Samudio. La verdad es que es una especie de apartheid educacional que nosotros no valoramos ni compartimos. En realidad la discusión presupuestaria ha permitido que la ciudadanía conozca cómo el Gobierno resuelve sus problemas en materias educacionales simplemente haciendo discriminación entre alumnos vulnerables.